Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video donde vamos a ver el funcionamiento del decodificador 7447 Tenemos aquí un circuito integrado 7447 que le corresponde al display anodo común Como todo circuito integrado tiene como limitación la patita 16 y 8, ABCC y GND respectivamente Cuenta con inputs ABCD que son estos aquí, aquí es donde se envían los 1 o 0 lógicos para poder representar los números en el display 7 segmento También cuenta con las salidas desde la A hasta la F que van directamente al display Ahora, para poder representar los números del 0 a 9 lo hacemos de la siguiente manera A los inputs ABCD se le asigna un peso que es potencia de 2 A es 2 elevado a 0 que es 1 B es 2 elevado a 1 que es igual a 2 C es 2 elevado a 2 que es igual a 4 Y D es 2 elevado a 3 que es igual a 8 Sabiendo esto, mediante sumatoria de pesos representamos los números Por ejemplo, si enviamos al decodificador la señal lógica A igual a 1, D igual a 0, C igual a 0 y D igual a 0 Es decir, 0, 0, 0, 1 O en nuestro display se verá el número 1 ¿Por qué? Bueno, para entender mejor veamos los siguientes ejemplos Se sigue esta pequeña fórmula Donde se pone ABCD multiplicado por 2 elevado a su potencia Que lo vimos anteriormente Vale, como D vale 0 Ponemos 0 por 2 al cubo C vale 0, 0 por 2 al cuadrado B vale 0, 0 por 2 a la 1 Y A vale 1, 1 por 2 a la 0 Como todo esto aquí son 0 Va a ser 0, más 0, más 0 Y como este es 1 Va a ser 1 por 2 a la 0 Es 1 Así que queda 1 Y como resultado no me entre 1 Esto es lo que se ve en el display Otro ejemplo Si enviamos 0, 1, 0, 1 Se ve de la siguiente manera La D va a ser 0 Porque 0 por 2 al cubo es igual a 0 La C va a ser 1 por 2 al cuadrado igual a 4 La B 0 por 2 a 1 igual a 0 Y A 1 por 2 a la 0 igual a 1 Entonces 0 más 4 más 0 más 1 es igual a 5 Y eso es lo que vemos en el display Una forma más sencilla y más rápida sería así Sabiendo los pesos 8, 4, 2 y 1 Solo debemos poner 1 abajo del número que deseamos mostrar En este ejemplo deseamos mostrar el número 8 Así que abajo del 8 ponemos un 1 Y abajo de los otros ponemos solamente 0 Así solamente sumamos todos los pesos que tengan un 1 por abajo En este caso solamente el 8 tiene un 1 Así ponemos 8 Y los otros casos como tienen 0 se le pone 0 Entonces 8 más 0 más 0 más 0 igual a 8 Otro ejemplo sería En este caso Donde enviamos 0, 1, 1, 0 Como abajo del 8 está el 0 solamente ponemos 0 Abajo del 4 está el 1 Entonces ponemos 4 Abajo del 2 está el 1 Entonces ponemos el 2 Y abajo del 1 está el 0 Ponemos el 0 Así sería 0 más 4 más 2 más 0 igual a 6 De esta manera podemos representar Todos los números del 0 al 9 En la siguiente tabla Se muestra todas las combinaciones posibles Para mostrar los números del 0 al 9 Por ejemplo Para mostrar el número 0 Todos tienen que estar en 0 0, 0, 0, 0 igual a 0 Para el número 1 Basta con que La A esté igual a 1 Para el número 2 La B tiene que estar en 1 Para el número 3 La B tiene que estar en 1 Y así Tenemos todos los números A partir del número 10 Hasta el 15 No lo tomamos en cuenta ¿Por qué? Porque el display Solamente puede representar números del 0 al 9 Así que al poner cualquiera de estos dígitos Si lo mandamos No va a salir Cualquier cosa menos el número 10 Obviamente 11, 12 Solamente utilizamos del 0 al 9 ¿Vale? Ahora vamos a verlo físicamente Bueno Este es el diagrama que hemos seguido Para nuestro circuito Aquí está el integrado O decodificador 7447 Donde va conectado A un display 7 Donde va conectado a un display 7 segmentos ¿Vale? Todas las salidas Van a sus Correspondientes Pines O patitas Del display No hay donde perderse La A va a la A La B a la B La E a la E Y así sucesivamente ¿Vale? Las entradas Están acá Igualmente En este caso Puse la A Al fin menos Siendo el 4 La A El 3 La B El 2 La C Y el 1 La D ¿Vale? Están ya puenteados Este mismo diagrama Lo vemos aquí Físicamente Ahí Es el mismo ¿Vale? Ahora vamos a verlo funcionando A primera vista Todos Están en 0 ¿Vale? Como vemos acá Acá está A, B, C, D Que son El 4 Es A El 3 Es B El 2 Es C Y el 1 Es D Abajo Cuando el switch Está abajo Es 1 lógico Y cuando está Arriba Es 0 lógico Como aquí Todos están arriba Están representando El número 0 Como están todos En 0 Este es el número 0 Ahora si queremos Representar el número 1 Basta con que la A Lo pongamos en 1 Y ahí está El número 1 El número 2 Tenemos que ponerla B en 1 Y todas las demás En 0 Y la B Es esta de acá Ahí está el número 2 El número 3 La A Y B en 1 Y C y D en 0 Ahí está ¿Vale? Y así Podemos representar Todos los números Hasta el número 9 ¿Vale? Ahí está el 7 El 9 Sería de esta manera Ahí está el 9 Ahora ¿Qué pasa si colocamos 10 11 O 12 Cualquiera Si bajamos todo No prende absolutamente Ninguno Porque no puede representar ¿Vale? Pero si bajamos El número Por ejemplo Ahí está el 9 Si ponemos El número 11 No sale eso Si ponemos El número 12 Que es 1100 No sale esto No es ningún número Por eso solamente Podemos representar Números del 0 Al 9 ¿Vale? Del 8 Y así es el funcionamiento Del Decodificador 7447 Con un display Siete segmentos Anodo común Muy bien chicos Eso fue todo No olviden Suscribirse Darle me gusta Y compartir Para apoyarme Y pueda subir Muchos más videos Y proyectos interesantes Que es Quo Es Quo Es Quo Gracias por ver el video